TH Tradiciones desde Potreríos, Iguatepeque, en este cierre espectacular de la Feria 2021, en honor al Patrón San Rafael, aquí con Naomi Jiménez, la nueva reina, la nueva soberana de la Feria, en Potreríos, Iguatepeque, y también con Perperculiano, Perperculiano, el nuevo Rey Feo 2021, sus palabras, nuevo Rey. Buenas tardes, mi nombre es Elmer, mi sobrenombre es Perperculiano, gracias a Dios, logré lo que quería, conseguir primero, y le doy gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho en mi vida, gracias. ¿Feliz? Contento, más que feliz, contento, agradecido con Dios y con todo mi público, con toda mi gente que Él me vino a apoyar, y esta es la actitud, quería ganar y lo logré, gracias a todo, poderoso a mi Señor. Muchísimas gracias, bueno, nos despedimos desde el iso Iguatepeque, con todas las autoridades, el alcalde, diputados la nueva reina, gracias un lleno total aquí en Potreríos Iguatepeque, donde también es territorio HCH, HCH Tradiciones gracias, Dios derrame bendiciones, nos vemos el próximo año aquí en Potreríos Iguatepeque, en la feria del Patrón San Rafael, para HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro